Ahora resulta que estoy arrepentido. Resulta que me compré hace tiempo un pie de micro, esto que se pone en la mesa, para sujetar un micro, evidentemente, y como era muy largo y tenía que levantar la cabeza, aún escondido a tope, ya sabéis que los pies de micro tienen una rosquita, tienen un pie telescópico, pues era muy largo y aún escondido todo a tope, pues se quedaba muy alto. Y con mi silla en mis mesas, pues tenía que andar mucho con la cabeza para arriba. Pero ahora no sé si lo he cortado mucho, que está muy bajo, quizá tan duro, duro, duro la rosca, que no lo puedo aflojar y bueno, no lo puedo subir. Tengo las manos sudando y bueno, lo voy a dejar así, a ver, agacho un poco, me encorvo un poquito para hablar y ya está. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a otro audio de Salmorejogi Podcast. Voy a ver si retomo, como ya dije, hace mucho, mucho, mucho tiempo estos audios revisando el hardware de audio que tengo para grabar, ¿no? Micrófonos, tarjetas de audio, tarjetas de sonido, cables, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es más enfocado a la gente que nos dedicamos al audio, al podcasting, a grabar, así que si tú solamente eres un usuario de los que me siguen, solamente que buscas que hable de Linux, pues seguramente este audio no sea para ti. Pero en fin, si te gusta el cacharreo con hardware en general, pues a lo mejor sí. Bueno, os comento, hace poco, lo dejé por el Salmorejo Geek, me compré una grabadora personal, una grabadora a mano, una Zoom H4n Pro, que es una versión revisada de la H4n. Y bueno, todavía no había grabado nada, creo que grabé solamente un audio de muestra y conectándolo en macos. Ahora me encuentro aquí en Linux Mint, Linux Mint 19.2, en TINA, con el kernel Liquorix, no el kernel que trae ella de fábrica de los repositorios de Ubuntu. El kernel concretamente es el 525 de los chicos de Liquorix, de Liquorix.net. Y la he enchufado en modo interfaz de audio, es decir, como si fuera una tarjeta de audio. No estoy grabando dentro de la tarjeta, dentro de la grabadora, de la Zoom H4n Pro, sino la he conectado, la he puesto en modo interfaz, la he conectado vía USB a Linux Mint. Y bueno, estoy en este momento grabando con Audacity, el Audacity de repositorios, en Linux Mint con la Zoom, con la H4n Pro. La he puesto concretamente a 48.000 Hz, a una frecuencia contra 1.000 Hz, que es como tenía configurada la Zoom. Cuando la conectas, para conectarla en modo interfaz, hay que conectarla en modo, así, estando apagada. Enchufas el cable USB a la Zoom y enchufas el cable USB a tu sistema, ya sea Windows, MacOS o Linux. En este caso la he puesto en Linux. Enciendes el PC, enciendes el portátil, lo que tengas. Y cuando ya la Zoom detecta que hay corriente por el USB, se enciende y te pregunta, te hace una pregunta a la pantallita y a la Zoom. ¿Quieres usarme en modo de interfaz de audio o en modo de almacenamiento? Eliges interfaz de audio. En este caso, si quieres conectarla en modo de almacenamiento, como si fuera una tarjeta, una microSD o una tarjeta SD, para ver los audios que tengas ahí dentro, dentro de las carpetas, pues la pones en modo de almacenamiento. Si quieres sacar algún audio de lo que ya haya grabado previamente con la grabadora suelta por ahí, pues la pones en modo estoraje. Creo que se escribe. Y bueno, y se abrirá la Zoom como si fuera un simple pendrive, ¿no? Con todo el árbol de carpetas que tiene dentro de la tarjeta SD que lleva incorporada, ¿no? La Zoom para grabar audios tienes que comprarle una tarjeta SD. Pues bueno, yo la he conectado en modo interfaz de audio. Te hace la pregunta. En modo interfaz de audio te dice los hercios, a los que quieres, a 41.000 o 48. Yo he elegido 48. A 41.44. Yo no me acuerdo si es 41.44. Bueno, 41.44 y 48. Yo elegí 48. Y luego cuando vayas a grabar, ejemplo, en Abu Dhabi, que se abre por defecto en 44.100. Creo que es 44.100. Creo que es. Creo. Pues tienes que cambiarlo a 48.000 si tienes la interfaz en 48.000. Porque yo no me he acordado. La he puesto en 41. He grabado unos segundos de prueba. Cuando me escucho hace... ¿Por qué? Hay que ir a la cuenta. Porque tienen dos frecuencias distintas. La Audacity está en 44.100 y la interfaz y la Zoom H4n Pro está en 48.000. En este modo, simplemente conectándola en este modo, modo interfaz de audio, es como una tarjeta de audio. Como puede ser una Behringer. Una interfaz Behringer. Puede ser una Focus Ray o cualquier otra interfaz de audio. Una simple tarjeta de audio. Luego, desde la propia Zoom, el control de ganancia. Tienes para elegir la ganancia de entrada en el micrófono. Que, por cierto, estoy usando el Shure SM58. El Shure SM58, que hacía muchos meses que no lo usaba. Lo estoy usando. Pues para conectar, para elegir el control de ganancia, se hace desde un lateral. Tiene un botoncito, más y menos. Y bueno, ahí elegís la ganancia. Ahora mismo lo tengo en un 90%. En un 90% le estoy hablando unos 4 o 5 dedos del micro, de la esponjita que le tengo puesta al Shure SM58. Y por el otro lado, pues te puedes conectar. Tiene una salida de auriculares para monitorizarte, para escucharte al mismo tiempo. Y por otro lado, pues le conectas los auriculares y te vas escuchando. Luego, el Shure SM58 lo tengo conectado vía un cable XLR, conexión XLR al Zoom, del micro SM58 al Zoom. Es decir, conectado por XLR porque a esta interfaz, a esta grabadora, también admite microsport jack. Y... jack de línea de estos, jack gordos. Y también admite micros externos por una conexión de 5,3 milímetros, ¿no? De 5,3 milímetros, perdón, de 3,5, creo que es. Ya sabéis, los Lavalier, los típicos micros de corbata. Yo tengo un Rode Smart Lab Plus. Y lo puedes conectar a la Zoom mediante un conector de, un adaptador de TRS a TRRS. La conexión de la Zoom H4N Pro es de TRS. Los pinchitos que tienen solamente dos rayitas. Y la conexión, el pincho, el mini jack del Lavalier Smart Lab Plus es de 3 rayitas. Es TRRS. Por eso hay que comprar, que vale 6,7 euros, el adaptador. Yo lo he comprado en marca Rode. El adaptador de TRS a TRRS. ¿Ok? Bueno. Dicho esto, es una... La Zoom H4N Pro es una interfaz con mucha fama. La marca Zoom, la marca Tascan. Son las dos marcas más puntadas, ambas buenísimas. Yo me compré la Zoom, bueno, porque la había visto por ahí muchos vídeos. También me gustaba más en el tema estético, más que la Tascan. Me parecía con los bordes más redonditos, más coqueta. Luego el interior, lo que lleve los previos de micro, etc. Eso ya, pues, es lo importante, ¿no? Pero por fuera me pareció más redondita y me parecía más cuca. Luego también vi en la tinta review que la H4N Pro, pues, le habían mejorado mucho los previos de micro respecto a la H4N sola. Que le habían puesto los previos de micro de la H5 o la H6, no sé. Y bueno, pues, quedaba muy buena calidad. Y tenían muy buenas revisiones. Igual que la Tascan, ¿eh? Ojo, aquí no vamos a decir una y otra. Ya son, pues, según presupuestos, que están más o menos por el mismo precio, ¿no? La misma, la equivalencia de una u otra, están más o menos por el mismo precio. Aparte de eso, bueno, es una grabadora muy, muy completa. Iba a hacer un vídeo, porque estas cosas, de verdad, donde se ven bien en un vídeo review, enseñándoles la mano, haciendo pruebas de sonido, etc. Pero ya sabéis que yo no sé hacer vídeos. No sé hacer vídeos, tampoco tengo cámara. Bueno, tengo la cámara en el móvil y ya está. Pero aquí hay una webcam, pero ya está. Iba a hacer un vídeo, pero como no me apaño, pues, lo voy a hacer en audio. Y bueno, es una grabadora, como dije antes, que tiene bastante fama. La puedes llevar, es muy portátil, tiene su cajita de plástico para que la puedas llevar siempre con protegida. Tiene dos pilas alcalinas de AA. No la he probado todavía con las pilas, no sé la duración que tendrá. Si una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahora, no lo sé exactamente. Así que no puedo decir. Y bueno, pues, entre lo que puedo hacer esta grabadora, enchufarle dos micrófonos por XLR, enchufarle un micrófono Lavalier, también, también tiene, bueno, también tiene, por supuesto, los dos micrófonos integrados en forma de cruzados, así, que lo puedes poner en 90 y 180 grados, en estéreo, micrófonos estéreo, pues, para grabar ambiente, grabar naturaleza, grabar conciertos, grabarte a ti mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa grabadora, por sí sola, no trae los cables, la fuente, el alternador de corriente o el adaptador de alimentación, ni cables de audio, separadores de audio, ni la pelusa esa que se le pone en los micros para, si grabas en la calle con viento, que no haga... No, pues eso hay que comprarlo aparte. Ojo, eso es un pack aparte que vale otros cuarenta y pico euros. Y bueno, yo la compré en Toman, en Toman España, esa famosa página de instrumentos musicales para músicos y para todo tipo de gente que le guste comprar algo musical o algo de audio, como es mi caso. Y bueno, pues, tuve que comprar. Compré la grabadora y compré también el segundo kit que hay que comprarlo aparte que traía, pues eso. Si me dejáis un momentito, os digo lo que trae el extra, ¿no? Por si la queréis comprar, que sepáis que esa cosa hay que comprarla aparte. A ver si la encuentro por aquí. Un momentito, déjadme. Bueno, aquí está. Aquí están los accesorios. El paquete de accesorios se llama APH-4N Pro. Incluye el antivientos de pelo, el gato muerto, como dicen muchos. Un cable divisor de señal, es decir, un cable mini-jack que se divide en dos salidas por si quieren enchufar varios auriculares. Entonces, un cable atenuador, que es como un alargador, dos mini-jack en la punta. Y el adaptador, el cable USB, por supuesto. Que bueno, creo que la conexión es micro-USB, puede ser, micro-USB, puede ser, creo que sí. Y el adaptador de corriente, es decir, que también la podéis usar con pilas. Y si tenéis un cable USB estándar, también le puede servir, ¿no? Pero que sepáis que esto hay que comprarlo aparte. Bueno, particularidades de esta grabadora personal H4N Pro, que se usa mucho en el mundo del periodismo y en el mundo de la radio, etcétera, nosotros que también somos gente normal y corriente, pero también nos gusta, nos gusta estas cositas, pero también nos sirve para nosotros. Graba en modo estéreo, en cuatro canales, es multicanal, puede grabar en cuatro pistas al mismo tiempo, separadas, ojo, cuidado, que eso es muy importante también. En modo MTR, que ahora mismo no se lo cae, pero lo tengo que caer por aquí. Me acuerdo, sí, tiene salida de audio, entrada de audio, ¿qué más? En el tema de la forma que tiene, es muy ergonómica, como he dicho antes, así con terminaciones redonditas, es muy coqueta. Conectores XLR, TRS, harta portabilidad. Voy a decir qué me expone por aquí, un momentito, y dejarme tres modos de grabación, lo encontré. El modo estéreo, que usa los micrófonos XY incorporados, son micros externos, los que lleva dentro, yo no he grabado todavía con esos micrófonos internos, me gusta más con el micro XLR, como estoy grabando ahora mismo. Y bueno, que es adecuado para la grabación de actuaciones en directo, instrumentos acústicos, diálogos, grabar la naturaleza, o cualquier otra cosa que se te ocurra. El modo en 4CH, es decir, cuatro pistas, se puede grabar también con los micros XY incorporados y dos entradas atrás simultáneamente. Es decir, que puedes grabar con los micros incorporados en el cabezal y otros dos micros más. Y así puedes conseguir lo que serían cuatro pistas. El modo, no, perdón, dos entradas simultáneamente, y un excelente para conseguir sonido en sala de directo de alimentación desde una mesa estéreo al mismo tiempo. Que me he equivocado con lo de las cuatro pistas, no es el modo 4CH. El modo MTR, que sería multitrack, mode, mono, multipista, es este, MTR, convierte tu dispositivo en un estudio de cuatro pistas con efectos incorporados. Funciones de sobregrabación, de overdupe o overdup, y la capacidad de funcionar con archivos de sonido grabados previamente. Ahí lo tenéis, ¿eh? ¿Ok? Pues bueno, tiene pregrabación, autograbación, también se vende por separado un control remoto, por si la quieres controlar con un pequeño mandito, que va enchufado también a la grabadora. Tiene efectos incorporados, tiene, por ejemplo, compresión, limitación, reverberación, delay, eco, o un filtro de paso alto. Ojo, como si fuera una mesa de mezcla grande, ¿no? Como mi Yamaha grande. También dispone de un metrónomo y afinador incorporados, junto con docenas de modelos de amplis y efectos dedicados para guitarras y bajo. Ya esto es enfocado al mundo de la música, ¿no? Yo, para lo que yo voy a usar, pues, para grabar y para grabar, simplemente mi voz, pues, estas cosas no las voy a usar nunca, pero ahí están. ¿Y qué más, qué más, qué más tiene? Pues tiene soporte archivos WAV y archivos MP3, WAV de 16 y 24 bits y frecuencias de muestreo de 44,100, 48 y 96 kHz. Los archivos WAV reciben un sello temporal de forma automática, cumpliendo así con la normativa Broadcast-Wise Formato, es decir, BWF, permitiendo la sincronización precisa en postproducción de vídeo. Ojo, pues, ahí está. Aquí, duración de la batería y tiempos de grabación. Aquí nos sale un croquis, como digo yo, con las dos pilas estas que tienen incorporadas, pues, dice que proporciona hasta 6 horas de operatividad normal o hasta 10 horas cuando funciona en el modo estamina. El modo estamina es un modo, digamos, como bajo consumo, ¿no? Cuando tú le pones las pilas, las dos pilas, en el mismo compartimento debajo de la tapa, te hay un interruptor para dejarlo en el modo normal o ponerlo en el modo estamina. Sea simplemente para grabar voz, que tú estás grabando un podcast por la calle, solamente vas a grabar voces, etcétera, se recomienda ponerlo en el modo estamina. Y así ahorras pilas y te van a durar, pues, mucho más de 6 horas hasta 10 horas, 4 horas más. También acepta tarjetas SD y SDHC de hasta 32 gigas. Yo le he comprado una de 32 gigas y además de las que tienen más alta velocidad, que son muy baratas. Porque si tenía una tarjeta antigua, normalita, no es de esta de alta velocidad, y cuando enciendes la de esta, ¿cómo se llama? La Zoom, se nota. A la hora de arrancar, de iniciar, va la pantalla cargando, cargando, cargando. Y si es una tarjeta de velocidad normal o velocidad baja, se nota que tarda. Y si es una tarjeta, una SD de alta velocidad, se nota que carga mucho más rápido. Y además, a la hora de grabar, pues, también mucho más confiable. Cuando grabe el contenido, cuando grabe tu voz dentro de la tarjeta SD, es más confiable una tarjeta buena de marca y una tarjeta de alta velocidad a una tarjeta corrientucha, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, son infinidad de cosas que no voy a leer, porque si no, serías, como yo tenga que leer toda la página web aquí, se nos iría aquí todo el día, ¿no? Bueno, pues trae software de grabación, incluido como trae prácticamente toda la tarjeta de audio, ya sea Behringard, ya sea Fokurray, o ya sea esta misma, ¿no? Pues trae, por ejemplo, la descarga gratuita para software de producción musical Cubase LE, es decir, las versiones pequeñitas de estos DAW de grabación, y también trae el software de edición Wave Love LE de Stimberg. Bueno, yo eso no lo utilizo, yo uso Audacity, yo uso C-Audio, yo uso Hindenburg, no suelo usar estas cosas. Y pues trae también, bueno, que viene por aquí un momentito, déjame, 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 déjame. Aquí está. Características de un vistazo. Grabación simultánea de cuatro pistas. Previos de micro de alta fidelidad. Micrófonos estéreo en forma de XY incorporados ajustables entre 90 y 120 grados. Yo dije antes 180, perdónenme. Graba hasta 140 decibelios SPL con micrófonos XY. Dos entradas de micro nivel de línea sobre conectores combo XLR-TRS. Mini jack estéreo de 1,8 en mic-in. Bueno, 1,8 aquí sería 3,5, ¿no? Cambia la forma de denominar de un sitio al mundo a otro sitio al mundo. Alimentación Phantom de 24 y 48 voltios. Por si tenéis algo de 24, yo nunca he visto la de 24, yo todo lo que he comprado con la alimentación Phantom de 48, pero bueno, alimentación Phantom de 24 y 48 voltios para las entradas principales y alimentación plug-in 2,5 voltios vía mini jack mic-line-in. Es decir, para alimentar los microfonitos lavalier. 2,5 voltios que son los que lleva, es decir, la alimentación que llevan estos micrófonos pequeñitos de corbata. Jack para auriculares, salida de control de volumen dedicado. La salida de auriculares también tiene su propio control de volumen. Un nuevo cuerpo ergonómico forrado de caucho con una pantalla retroiluminada de 1,9 pulgadas. Mejorada. Altavoz de referencia incorporada para una rápida reproducción. Eso sí es cierto. Yo, antes de empezar a grabar, he estado escuchando un poco de música en YouTube y en SoundCloud con música de punch, punch, pum. Y la calidad es tremenda. Usándolo como interfaz de audio tiene una calidad tremenda. También es cierto que tengo unos cascos buenos, unos Audio Technica M50X, que también son cascos buenos, pero estos cascos recogen totalmente, de una manera fiable, la calidad propia de la tarjeta de la interfaz de audio incorporada en la H4N Pro. ¿Qué más tenemos por aquí? Y graba directamente a tarjetas SD y SDHC de hasta 32 GB. Soporta audio de 24 bits, 96 kHz en formato WAZ y en distintos formatos MP3. Decodificación mid-side incorporada. Mezcla interna, cuatro pistas a estéreo y estéreo a modo dual. Hasta 99 marcas por grabación. Porque se puede marcar el audio según vayas grabando, dejar marcas en el audio para que luego en producción, en edición, pues verlas y, bueno, pues para organizarte tú. Aquí dijo una marca, luego ya cuando esté editando sé que tal minuto he dejado una marca porque aquí tengo que hacer algo, o cortar, o meter una intro, o meter lo que sea. ¿Qué más tenemos por aquí? Efectos incorporados, incluyendo compresión, limitación, filtrado, paso alto, modulación, reverb, delay y modelo de amplis, funciones, normalice, máxima ganancia o ganancia máxima y divide, división de archivos, que tiene la opción de dividir archivos, cortar archivos, dividir archivos. Afinador, cromático y metrómetro. A mí no me preguntéis qué es o qué no se lo que es. Estos son para los músicos. Reproducción en bucle con puntos de inicio y paradas definidos por el usuario. Velocidad de reproducción variable de 50% hasta 150% sin afectar al tono. Es decir, que puedes, esto entiendo yo que es la velocidad de reproducción que puedes acelerar sin que afecte al tono. Luego se escuche de esa manera tan, como entiendo yo que es eso, ¿no? Tono variable sin que afecte a la velocidad de reproducción. Que no se escuchará como un pitufo, supongo yo que será, no lo sé. Puerto USB para transferencia de archivos hacia y desde el ordenador. Puedes mandar archivos a través del cable USB hacia y desde el ordenador. Eso está claro. Interfaz de audio USB 2 in, dos out. Dos entradas, sin entrada y salida para ordenadores PC y Mac. Y evidentemente Linux porque Linux está instalado en un PC, que es lo que yo estoy usando aquí ahora mismo. Montaje sobre pie de micro o trípode, si tiene atrás el típico rosquita para montarla en una rosquita de esas. o directamente a una DSLR con adaptador opcional de zapata. Sería esto para las, entiendo yo, para las cámaras fotográficas, ¿no? Las conectores estos. Que yo nunca en mi vida tenía una cámara así que no puedo decir más. Funciona con dos pilas alcalinas, estándar, recargables con hasta 6 horas de funcionamiento o hasta 10 horas en modo esta mina. Y bueno, pues ya veis lo que es la Zoom H4n Pro. No he grabado con ella todavía en Linux. Va a ser la primera vez que voy a grabar con ella en Linux. Estoy, ya lo he dicho antes, en Audacity, Audacity, en Audacity 232, en Linux 1019.2 con el kernel 525 de Liquorix y usando el micrófono Shure SM58 conectado por XLR a la Zoom. La Zoom está actualizada a la última versión de Firewater que actualmente va por el 1.10. Y bueno, eso sería más o menos los detalles técnicos así leídos en su propia página web sin entrar en pruebas. Que bueno, que yo no en ese sentido. Y como he dicho antes, lo bueno hubiera sido hacer un vídeo enseñándola, haciendo pruebas, comparándola con otras interfaces, comparando distintos micros para ver cuál se adapta mejor a esta interfaz. También pues el SM58 es un micro que más o menos tiene también fama haberla probado con el micro de corbata de Shure, el Smart Lab Plus y también hacer una prueba con los micros incorporados, los que tiene ya en el cabezal. Todo eso irá más adelante e iré haciendo audios también con el Smart Lab e iré haciendo audios también con los micros incorporados. De momento esto es lo que puedo decir. Simplemente es una prueba para ver qué tal funciona el Linux porque en Macos ya la he probado. En Macos sé que funciona perfectamente como todo está hecho para Macos y todo está hecho para Windows. Así que faltaba probar cómo funciona en Linux. Para Windows hay unos drivers por si la queréis usar en Windows en la propia página de web de la Zoom. Abajo donde está la versión de Figuar el libro de instrucciones porque a mí me han venido dos o tres libros de instrucciones o cuatro no recuerdo pero no está el español entre ellos. Entonces te vas a la página web y ahí sí está la instrucción en español que es un PDF muy grandísimos por si lo quieres descargar y imprimir. Pues bueno si no lo ves en el propio PDF y ya está muy malamente si yo lo he comprado para España en la web de Toman España pues no me hayan enviado el libro español en vez de enviarme en otros idiomas. Habréme cambiado un idioma por el libro de español pero bueno en la página web está el propio libro en formato PDF en español. Y nada más a ver qué tal funciona aquí en Linux en Linux en Linux está Zoom H4n Pro con el Shure SM58 conectada a Linux en modo interfaz de audio. Nada más Yoyo Fernández Yoyo308 en Twitter nos estaremos escuchando por aquí también durante este mes de agosto en este podcast Salmorejo Geek y ya sabéis que podéis mandar este audio a todo el mundo podéis recomendar que me escuchen por ahí Salmorejo Geek Podcast se encuentra en Ebox en Spreaker en Apple Podcast en Spotify Google Podcast etcétera 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 en cualquier reproductor de podcast le dais a la opción buscar ponéis Amorejo Geek y ahí lo encontrará Nos vemos hasta un próximo audio